No se disocian, somos mujeres transformadoras, no somos mujeres conservadoras. Nosotros no vamos a regresar al pasado de corrupción, de privilegios, de falsos feminismos, porque nosotros venimos de un movimiento social que ha hecho y sigue haciendo historia en México y en el mundo entero. Surgimos de los héroes que nos dieron patria, pero reivindicamos con fuerza y con convicción que todas y todos surgimos también de las heroínas que nos dieron patria, sí, de la patria, y que han sido olvidadas, no reconocidas, por el solo hecho de ser mujeres. La cuarta transformación viene de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas, pero también viene de Leona Vicario, de María Gertrudis Armendariz, de Gertrudis Bocanegra, de Margarita Maza de Juárez, de Ignacia Reyes, de Carmen Cerdán, de las hermanas Narváez, de Sara Pérez, de Matilde Montoya, de Juana Belén, de Hermila Galindo, de Gertrudis Bocanegra, de Dolores Jiménez Simuro, de Agustina Ramírez Heredia, de Elvia Carrillo Puerto, de Sor Juana, y a muchísimas más y todas las mujeres anónimas que dieron su vida y nos abrieron camino. Nos tocará en los próximos seis años seguir reivindicando a las mujeres de nuestra historia, a las mujeres de hoy y para abrirle camino a las mujeres del mañana. Surgimos de los movimientos sociales, estudiantiles, obreros, campesinos, de los maestros, de los movimientos por las libertades, por elecciones limpias. Quiere decir que también venimos de las mujeres ferrocarrileras, de las sindicalistas, de las maestras, de las médicas, de las estudiantes, de las mujeres de Eureka que nos enseñaron a luchar por encontrar a sus hijos desaparecidos por la guerra sucia, de las mujeres costureras que lucharon por sus derechos laborales en el sismo del 85, de las mujeres indígenas. Venimos de los movimientos de las mujeres que han luchado por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y también venimos de las mujeres que han luchado en silencio contra la violencia familiar y la violencia de la sociedad. Venimos de las mujeres que han perdido la vida por el solo hecho de ser mujeres, de todas las mujeres anónimas que dieron su vida y nos abrieron camino. Hoy decimos gracias por abrir brecha en los momentos más difíciles. Les aseguro que llegamos con nuestras ancestras, con nuestras abuelas, con nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas, gracias Elena, gracias Marta, gracias Ifigenia, gracias Madre, gracias a todas las que nos han abierto brecha. Mujer y transformación.